Música Amigos, 7.30 minutos de la mañana vía Zoom, vamos a conversar ahora con Joana Ramos, ella es abogada especialista en migración y extranjería, derecho mercantil, civil y tributario, doctorando en migraciones internacionales y cooperación al desarrollo en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, en Madrid, capital española. Joana, qué interesante especialización tienes tú como abogada, es un gusto tenerte por acá, buenos días. Bueno, vamos a intentar el contacto con Joana. Les adelanto un poquito, amigos, esto es un tema de cultura general, además del interés que puedan tener las personas que andan en la idea de un trámite como el que vamos a comentar. Joana, ya estás allí en la conexión, buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. ¿Me escuchas? Un placer, Joana, un placer, un gusto. Decía que te felicito por el nivel de especialización y lo interesante que resulta tu formación profesional. Fíjate, tratemos de darle a esta entrevista la mayor forma posible de que sea entendida y aplicable y aprovechable para las mayorías. Entiendo que tenemos dos vertientes temáticas. Una, lo que está ocurriendo desde el punto de vista legal en España para quienes están procurando aplicar la nacionalidad de origen sefardí y ciertas modificaciones que ha habido. No precisamente en forma de buenas noticias para quienes venían en esta gestión o quienes tienen esa aspiración. Y por la otra, el procedimiento de obtención de la nacionalidad portuguesa por vía de origen sefardí. Entonces, me gustaría que tú, que eres quien maneja perfectamente esto, expliques qué está pasando en cada uno de estos temas. Gracias, Eduardo. Lo que está pasando actualmente es que hubo una ola muy fuerte de solicitudes. No se esperaban tantas solicitudes en este procedimiento. Te comento que el Ministerio de Justicia tiene aproximadamente unos, un poco más de 30 funcionarios trabajando para poder lograr estos expedientes, o sea, revisarlos y que cumplan con todos los requisitos de la ley, que los requisitos no se han cambiado. En realidad, lo que ha pasado es que le están poniendo más lupa y no es una modificación de criterios tampoco, sino que simplemente se dieron cuenta de que las certificaciones o muchas de las certificaciones que solicitaban, o sea, que están dentro de los requisitos de la ley, se estaban haciendo de forma fraudulenta. O sea, esto es algo que lo han venido denunciando desde hace mucho tiempo. Hay un grupo de abogados y grupos de gestores, inclusive grupos de las comunidades judías que dicen que el gobierno ha endurecido el criterio, pero bueno, a mi punto de vista, no es un tema de cambio de criterios, sino me parece que están cumpliendo rigurosamente con la ley. Y además tú lo sostienes porque profesionalmente tu trabajo es precisamente respaldar estos procesos en los términos que exige la ley. Efectivamente. Y esta situación que tú describes en España no alude concretamente a ningún país, es decir, es a todas las personas de origen cefardí que quieran hacer ese trámite en España, ¿correcto? Absolutamente. Ahora, con respecto, y todo esto es interesante, Joana, es interesante, porque además hay muchos españoles, hay muchos portugueses en Venezuela. En el caso del procedimiento para obtener la nacionalidad española por vía de origen cefardí, yo creo que también es interesante recordar o retomar quiénes son los judíos cefardíes. Bueno, los judíos cefardíes, mira qué interesante este tema, porque este, además de ser un procedimiento que le ha abierto la posibilidad a muchísimas personas de obtener una nacionalidad como la española o como la portuguesa, se preguntan y dicen, pero bueno, ¿quiénes son los cefardíes? Bueno, los cefardíes, evidentemente son judíos, son judíos que provienen de la península ibérica, lo que antes era la península ibérica, que hoy conocemos como España y Portugal. Fueron expulsados cuando se empezó ese procedimiento de unificación de la monarquía hispánica por los reyes católicos y Portugal también copió el mismo modelo a seguir, o sea, la unificación de la monarquía, la unificación del idioma al castellano y la unificación de la religión a la católica. Entonces, claro, todo lo que fuese contrario al católico, en su momento, pues tendría que estar fuera de allí y ellos sufrieron esa expulsión injusta, pero tuvieron que ir primero para Portugal, de Portugal también los expulsaron y bueno, hicieron en realidad un recorrido bastante arduo, llegaron a América Latina, pero muchos también están en Líbano, en lo que era el norte de África, lo que era el Imperio Bizantino, o sea, hay en muchos sitios los judíos cefardíes. Además del caso español y portugués, ¿qué otras nacionalidades de la Unión Europea se pueden obtener a través de estos procedimientos? No, no, no. Y solamente está vigente la obtención de nacionalidad portuguesa por esta vida. O sea, quiero recordarles que cada país tiene su propio programa, su propio régimen de migraciones, que está, digamos, plasmado en sus leyes nacionales. Cada una. La de España es distinta a la de Portugal, pero en este caso hicieron un programa conjunto con este fin. España, cuando tomó vigencia ese programa, lo hizo solamente por tres años y un año prorrogable. Entonces fueron del 2015 al 2019 exactamente y perdió vigencia. Y lo que está en curso ahora mismo, que por cierto, hoy, 31 de agosto, es el plazo para presentar ante el notario toda la documentación. O sea, toda la documentación tiene que tener vigencia hasta el día de hoy. Qué importante. Johanna, se me agotó el tiempo. Rápidamente, ¿cómo te puede contactar la gente para tener información adicional? Mira, yo estoy en mi Instagram. Tengo un Instagram de profesional que se llama abogado Johanna Ramos. Se escribe A, B, G, D, de abogado. Johanna, J, O, H, A, N, N, A. Ramos. Perfecto. Bueno, Johanna, un placer haberte tenido por acá. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Johanna Ramos, abogada especialista en migración y extranjería, derecho mercantil, civil y tributario, doctorando en migraciones internacionales y cooperación al desarrollo en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid en Madrid, España. 7.39. A la pausa.